Hola amigos de Youtube y a los demás, ya tenía un buen ratito de que ya no subía vídeos por falta de tiempo, como sabrán hoy cumplimos un año desde que nos registramos en Youtube y las redes sociales. Hoy les traigo un tutorial muy interesante y convencedor. Se trata sobre el tema de Pokémon Mundo Misterioso, Exploradores del Cielo, de cómo poder salvar nuestra partida en el emulador de Nomás Geva, o en el Nomás Homer. Voy a explicarles cuál es este famoso problema. Un día cuando me puse a jugar este juego en mi laptop, al guardarlo en el capítulo 1, después quería guardarlo y pasó algo drástico. Me salía un aviso diciendo. No se ha podido guardar. Y empecé a emputarme. Busque en internet en muchas páginas en cómo poder solucionar este problema y lo encuentre y ponerlo en experiencia. Bueno. Empecemos. Descargamos el archivo de MediaFair. Yo no lo descargaré porque ya lo tengo descargado. Le damos en Extraer. Nos va a extraer una carpeta. Adentro de la carpeta tendremos el juego de Pokémon Exploradores del Cielo en español y un archivo de blog de notas. Primero abriremos el archivo de blog de notas. En el blog de notas tendremos un Action Replay para poder guardar el juego. Le damos copiar el código. Una sugerencia mantengan actualizada el emulador de Wins Pro, para que pueden correr mejor los juegos y mantener las actualizaciones de los emuladores. Ahora abriremos el ROM de Pokémon. Damos clic en Otros, después clic en Códigos o con F2. Nos aparece una ventana, damos clic en Add New, en español, es Añadir Nuevo. Nos aparece otra ventana. En el cuadro de arriba le damos clic segundo, y le damos en Pegar. Abajo le ponemos el nombre del código, en mi caso pondré, Salvar Partida, después tildeamos en donde dice, Action Replay DS y después tildeamos en donde dice Raw, importante con eso. Después tildeamos en el Action Replay para que el código esté activado. Después damos clic en Archivo, y le damos en Reiniciar. Sugerencias importante, cada vez que abramos el ROM active en el código para evitar de dos cosas, 1. Para poder guardar sin problemas, 2. Para evitar de que se borren los datos del juego. ¡Gracias! 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 Consejo importante, si si por error llegamos jugar el juego sin poner el Action Replay, podría darles el caso de que al presionar Start en el menú principal les salga un aviso diciendo que hubo un error al cargar los datos y por tal motivo serán eliminados, para evitar ese temor de la eliminación de datos, haremos lo siguiente, entraremos en la siguiente y recién aparecese abajo. Damos según clic y le damos en enviar al escritorio, eso creará el acceso directo a la carpeta donde están las partidas guardadas. Accedemos a esa carpeta y arrastramos la partida guardada de Pokémon y lo dejamos en el escritorio, así tendremos un respaldo de la partida por si algún caso se les llega a eliminar los datos. Y así concluimos este tutorial de como salvar en Pokémon Exploradores del Cielo, y consejos sobre evitar la eliminación de partidas guardadas. Si tiene dudas, sugerencias o ideas, déjenmelo como un comentario o con un mensaje privado, bueno nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós.